El incidente de la bola de masa hervida de BTS es infame entre los fans del grupo. Los miembros nacidos en 1995, V. Kim Tae-jung y Jimin Park Jimin, ahora son muy cercanos, pero no comenzó así. Antes de convertirse en el epítome de amistades envidiables, V. Min, como se les conoce, peleaban mucho entre ellos. Aunque ARMY a menudo llama a los dos miembros almas gemelas, es evidente que comenzaron a entenderse después de pasar juntos por la adversidad. Además, la pareja misma ha mencionado el incidente de la bola de masa como uno de los bloques fundamentales de su amistad gruesa como ladrones. ¿Cuál es el incidente del dumplin de BTS? De lo que se puede reconstruir a través de transmisiones en vivo, cartas y canciones, el incidente de la bola de masa hervida de BTS tuvo lugar entre Jimin y Tae-jung en su sala de ensayo durante una práctica de baile. El equipo había pedido al Bondi Gasomandu como refrigerio después de terminar la práctica, y ahí comenzó el drama. En una entrevista de YouTube sobre su canción Friends the Map of the Soul, 7, que se subió a Bangtan TV, Kim Tae-jung mencionó algunos detalles sobre la misteriosa pelea entre los miembros. Mientras que su primer K-drama, Juarence, en ese momento, V quería comer cada vez que tenía antojo de comida, sin importar que... Jimin no estaba de acuerdo con esta ideología, y esto provocó un enfrentamiento entre ellos. V añadió, de lo que se puede reconstruir a través de transmisiones en vivo, cartas y canciones, el incidente de la bola de masa hervida de BTS tuvo lugar entre Jimin y Tae-jung en su sala de ensayo durante una práctica de baile. El equipo había pedido al Bondi Gasomandu como refrigerio después de terminar la práctica, y ahí comenzó el drama. En una entrevista de YouTube sobre su canción Friends the Map of the Soul, 7, que se subió a Bangtan TV, Kim Tae-jung mencionó algunos detalles sobre la misteriosa pelea entre los miembros. Mientras que su primer K-drama, Juarence, en ese momento, V quería comer cada vez que tenía antojo de comida, sin importar que... Jimin no estaba de acuerdo con esta ideología, y esto provocó un enfrentamiento entre ellos. V añadió, a pesar de cuánto se intensificó la pelea, ha mejorado la amistad y la relación laboral de V-min, como se les llama, y ahora a menudo se les considera almas gemelas. Si eso no fuera todo, el incidente del Dumplin de BTS ha dado lugar a dos canciones, 4 O.C.L.O.C.K. en 2017 y Friends en 2020. La primera fue un regalo para los fanáticos durante las celebraciones anuales Festa del Grupo por parte de V, con RM, mientras que la este último fue escrito por Jimin y V, y sirve como una oda a su amistad a lo largo de los años. Para 4 O.C.L.O.C.K., Kim Tae-jung analizó sus sentimientos y emociones cuando se reconcilió con Jimin temprano en la mañana después de su discusión sobre las albóndigas, lo que dio lugar a una dulce canción que personificó al cantante de Serendipity como un pájaro. El incidente de la bola de masa hervida de BTS podría reducirse a una sola línea en Friends, donde el dúo lo llama una película de comedia. Sin embargo, el hecho de que eligieran incluirlo en una canción sobre su amistad muestra cuán importante fue para los dos. Por divertido que parezca para los fanáticos, en una transmisión en vivo reciente, Jimin mencionó que dudaba en hablar sobre la pelea de bolas de masa hervida sin consultar a V de BTS porque ambos estaban involucrados en ella. Sin embargo, no importa lo que realmente suceda, Jimin y V se consideran almas gemelas y también tendrán objetivos de amistad para ARMY en el futuro. Comenta, vosotros.